... ... ... Aunque debo resaltar que el sistema electoral mexicano es mucho más eficiente que el de Estados Unidos ahora quien honor merece. De veras, de veras ¿De veras, Poncho? ¿De veras eso? ¿Eso es cierto? ¿No es al revés? No, aquí en el INE nosotros tenemos la organización en manos de ciudadanos, que de pronto se ha pervertido por alguno que otro loquito que además hasta extranjeros han salido, pero este el INE como tal en el Consejo General es un consejo de ciudadanos han tenido alguna injerencia, sí, los partidos políticos, pero es básicamente un consejo ciudadano y tenemos un tribunal especializado en materia electoral en la Suprema Corte por eso creo que nuestro sistema es mucho más avanzado aquí ganamos con un voto directo ya otro día platicaremos a detalles de todo esto mi querido Aurelio la verdad es que hay muchas cosas allí que estudiar debo comentarte que otra manera de presentar el voto es por entrega personal de la boleta en módulos de las embajadas o consulados a más tardar un domingo antes del día de la jornada electoral tampoco me parece seguro ese sistema por las deficiencias que tanto el sistema postal de Estados Unidos como el de aquí de México pudieran presentar pero ahí viene la buena se va a experimentar con el voto emitido vía electrónica este voto deberá ser emitido hasta 18 horas antes del día de la elección parte del programa integral del voto contempla la posibilidad en su cronograma de auditar este sistema ya en forma definitiva hacia abril de 2021 que es lo que me parece muy interesante de esta forma de sufragar Aurelio que si esto funciona y funciona bien y no se cae el sistema y está bien auditado bien supervisado probablemente nuestro sistema electoral de suyo más avanzado que en muchos otros lados podrá ser ya un sistema electoral totalmente digitalizado donde quizás para 2024 podamos ya pensar en tener un PREP que esté funcionando al día en tiempo real y vayamos viendo cómo evolucionan las elecciones durante toda la jornada electoral sin tener que salir de casa evitando la propaganda en las filas las casas amigas el mapacheo esto es muy interesante querido Aurelio creo que es un ejercicio sensacional que parte de la emisión del voto en el extranjero ¿cómo ves hermano? perfecto y además a propósito de la pandemia me parece que las autoridades también tendrán que buscar los mismos ciudadanos los partidos políticos los mismos gobiernos para mantener este esquema de confianza en lo que tiene que ver con el voto ciudadano pues estos mecanismos que agilizan y resuelven y ya no nos vamos a tener que ir a formar a la casilla y luego estar al pendiente y como están en los temas de la pandemia habrá que buscar estas formas o estos mecanismos del voto electrónico ¿no crees mi querido Poncho? así es mi querido Aurelio Peña así es no sabemos que otra pandemia nos pueda venir no sabemos que nos depara el futuro no estábamos listos para esta situación pero afortunadamente bueno pues la tecnología como lo estamos comentando ahora pues nos ayuda hermano nos ayuda a tener ese don de la ubicuidad ¿cómo ve? oye por correo a través del consulado y el voto electrónico que se va a implementar ya para el próximo 2021 Poncho Rodríguez número telefónico whatsapp ¿cómo lo hacemos para que la gente te pueda consultar en los abogatips? y además enhorabuena porque sé que vas a empezar también una nueva aventura en Querétaro Network y que pues obviamente abre posibilidades de la comunicación para que estemos en contacto también con las audiencias mi querido Poncho Querido Aurelio Peña te agradezco mucho y viniendo de ti cualquier felicitación siempre será un halago que comprometa oye en este tenor pues me pueden buscar en el whatsapp 442-274-2518 442-274-2518 háganme su pregunta yo la respondo si quiero aclarar que no puedo yo litigar todos los asuntos porque vamos la consulta la doy gratis ya la cuestión del litigio y todo hay materias muy especializadas a las que yo no me dedico pero pues con mucho gusto siempre les recomendaría yo a alguno de mis compañeros y amigos de la barra queretana colegio de abogados bueno Poncho Rodríguez te mando un abrazo y que tengas buenos días otra vez como siempre con el alma para ti uno hermano saludos a los auditorios igualmente gracias al abogado abogatips que va a caminar